El COMPAS es el Consejo Municipal de Paz. Este es un espacio donde tiene 94 miembros de la ciudad. Están todas las poblaciones vulnerables, entre ellos están incluidos víctimas, están incluidos combatientes. Es muy importante para la ciudad ya que este trabaja por la construcción de paz territorial, por el tema de seguridad, de derechos humanos y va a tener una agenda muy fuerte precisamente en temas de la ciudad. Este es un espacio muy importante, es un espacio consultor y asesor para el alcalde y en ese espacio que es consultor y asesor pues puede sugerirle, proponerle proyectos, iniciativas de acuerdo, discutir temas de trascendencia de la ciudad de Medellín, el tema de los niños, el tema de los jóvenes, el tema de seguridad, el tema de derechos humanos. Sería una agenda muy muy importante para desarrollarlo conjuntamente a la alcaldía con todas esas instituciones. El compás fue una decisión de los sectores y las organizaciones sociales, hubo toda una amplia convocatoria a las organizaciones para que se postularan e hicieran parte de ese proceso. Entonces en cada sector se citó a las organizaciones representantes y de ellas hubo pues como unos postulados para que hicieran parte del consejo. Ese órgano que es consultivo y asesor tiene una dinámica, ¿cierto? Tiene una secretaría técnica, esa secretaría técnica está dirigida y organizada por un representante de la sociedad civil y por tres personas encargadas desde la parte gubernamental, ¿cierto? La secretaría de seguridad está ahí, representante, y las otras dos personas las elige el alcalde para cada sector. Y también tiene un comité técnico. Ese comité técnico debe tener por lo menos tres personas representantes de la gobernabilidad, de la institucionalidad y el resto de las personas está conformado por trece personas y las otras diez son representantes de la sociedad civil. Esta iniciativa nace precisamente a nivel nacional donde orienta que todos los departamentos y municipios deben de tener un consejo municipal de paz. Esto ha ido desarrollándose, uno de los más que tiene mayor participación es el de la ciudad de Medellín con 94 miembros. Esto hace parte de la alcaldía, lleva a la secretaría de despacho y que es muy importante precisamente para todo el proceso que queremos adelantar en la ciudad. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.